Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Peras y Finanzas. Hoy día vamos y tenemos un invitado espectacular que conocí gracias a las redes sociales, quizás lo conozcan. Se trata de David Ávila, una persona que es emprendedor, inversionista, ha hecho un montón de cosas, deportista, quizás has visto algunos de sus videos en su avión. Bueno, vamos a saber hartos detallitos de él, pero primero que todo quería darle un agradecimiento enorme que nos llena de orgullo. Es del mundo inmobiliario, se trata de Euroinmobiliaria, en el cual tú puedes encontrar un sinfín de oportunidades de inversión o también para vivir, pero puedes encontrar con ellos departamentos a precios tremendos y muchas veces tienen promociones como arriendo garantizado por varios años, así que no te lo pierdas, haz clic también si quieres conocer más de esos detalles. Ahora sí que sí, nos vamos al capítulo en sí. Partamos con las presentaciones que creo que es lo más sencillo. ¿Cómo estáis David? Muchas gracias, bien. Muy contento de estar acá en Peras y Finanzas contigo, así que feliz. Qué bueno, partamos con ¿Quién es David Ávila? ¿Quién es David Ávila? Y un poquito quizás la previa, el background de por qué estás donde estás hoy. Sí. Bueno, soy casado, tengo 44 años, tengo dos hijos, actualmente vivo en Pichilemu y viajo a Santiago por mi trabajo, que principalmente es home office teletrabajo. Soy CEO de una empresa que se llama Beweiser, que es de analítica de datos, transformamos datos en información para tomar decisiones, hacemos analítica descriptiva y analítica avanzada también. Pero también, por otro lado, soy inversionista de algunas startups. Todas están relacionadas al mundo de la tecnología, eso es lo que me gusta. Me gusta poder sentir que no tengo que estar en un lugar físico y que puedo trabajar desde cualquier lado del mundo, con baja, en el fondo, infraestructura, que eso es lo que me atrae. Y hace mucho tiempo atrás, antes de estar en este mundo del emprendimiento, fui ejecutivo de un par de compañías en empresas más tradicionales, inmobiliario, fierro, activo. Aprendí muchísimo, pero también descubrí más o menos qué es lo que quería en mi vida y esto me ha dado la posibilidad de compatibilizar el trabajo en equilibrio con una vida sana, viviendo cerca de la naturaleza, bien conectado con los deportes y la familia. Un encuentro genial. Realmente, si uno ve los videos de David, se va a meter en un personaje. Esto es muy entretenido porque ese concepto de vivir en la playa y tener estos tiempos libres y alcanzar lo que pareciera ser como este concepto anhelado en el mundo de la gente que se mete en las inversiones, como de estar más libre gracias a un orden financiero, pareciera que se vive aquí en David. Antes de seguir y preguntarte por las inversiones, me gustó algo que dijiste, que obviamente es mi background inmobiliario. Tú trabajaste en el mundo inmobiliario, entonces me gustaría partir, antes de irnos a los otros detalles, ¿qué opinas de la inversión inmobiliaria? Que esa pregunta siempre la dejé pendiente con alguno invitado, pero la tengo aquí en mi corazoncito porque es la inversión que, por lo menos a mí, me gusta y me atrae mucho. Creo que es, bueno, para mi gusto es la inversión más segura. Es difícil que te equivoques. Obviamente, dentro de las opciones que hay, hay que saber investigar. He visto mucho tus consejos que son súper acertados. Por ejemplo, la otra vez cuando hablaste de las inversiones o comprarse un departamento en Vitacura, que no es un buen negocio, obviamente hay que tener cuidado, no es llegar y comprar, pero creo que sí. Es algo que no es tan difícil de entender. Hay harto acceso y es algo bastante seguro. Entonces lo veo de esa manera. Los terrenos, tierras, propiedades, me parece que es bastante atractivo. Buenísimo. Ya, bacán. Para que sepan, inversiones inmobiliaria ahí. No, pero vámonos al mundo de las finanzas personales de David. Eso me gustaría saber cómo te han ayudado el concepto, porque muchas veces a mí me gusta recalcar el tema de la mentalidad, del orden, de preocuparse de uno mismo en el tema financiero. Entonces, ¿cómo da sentido que las finanzas personales han logrado llevarte al punto que está hoy día financieramente hablando, por lo menos? Yo siempre he sido muy ordenado en las finanzas desde mucho tiempo. O sea, a los 17 años yo te diría que manejo las proyecciones en planillas de todo lo que es el flujo de caja. Eso es extraordinario. Yo creo que empecé a hacer planillas como a los 32. No, yo me obsesioné. He conocido tu historia y por qué. Y me parece que es muy bueno que tener esa conciencia de la planificación financiera es muy bueno para tomar decisiones. Te ayuda no solamente en tener una tranquilidad, certeza de los posibles escenarios. Uno nunca en las proyecciones de caja, especialmente la empresa, puede tener 100% de certeza de que va a ocurrir. Pero por lo menos te da cierto rango de acción y anticiparte al futuro. Y ahí uno es donde puede tomar buenas decisiones. Yo desde chico planificaba este tema porque en la época que estaba estudiando las lucas eran escasas. Entonces tenía que estar siempre bien coordinado con las finanzas. Una anécdota. Me acuerdo en esa época, bueno, yo era ayudante, juntaba lucas por ahí, vendía carteras de cueros que mi mamá fabricaba y me las mandaba a Valparaíso. O sea, las vendía a las secretarias. Pero también dependía a veces que me mandaran una mesada. Y en esa época te la mandaban por Turbú. O sea, la mesada por Turbú. Y yo no sé si la plata viajaba por Turbú o hacían la transferencia de las cajas, pero viajaba por sobre. O sea, imagínate la época que estamos hablando, que ahora todo inmediato con Bitcoin, que puedes transferir, tener gente contratada en todo el mundo, una locura. Entonces, claro, en ese escenario yo tenía que cuidar la caja. Me acuerdo que a veces a mi mamá se le olvidaba mandarme la plata de la mesa y el padre era un desastre, me tenía que quedar en la pensión todo el fin de semana y no podía salir. Entonces, para mí esa conciencia financiera siempre estuvo muy presente. Me acuerdo cuando empecé a ocupar el mundo financiero, las tarjetas de crédito, también era muy desconfiado. Ese es un buen punto, porque las tarjetas de crédito, hay un tema de la típica discusión, si son buenas o malas. Yo soy de la opinión del depende. ¿Cómo se ocupen? ¿Cómo se ocupen? 100%. O sea, las tarjetas de crédito, no sé, ahora yo estuve en Estados Unidos y no hay forma de viajar si no andas con la tarjeta de crédito y pagas y todo, pero lo ocupas a tu favor. Obviamente que el sistema está hecho y las estadísticas ellos lo tienen súper caras las probabilidades que varios se van a olvidar de pagar y que se van a apalancar y ahí está el negocio. Pero si eres ordenado, lo puedes ocupar a tu favor por el uso de los puntos, es una buena herramienta, pero hay que ser ordenado. Y a eso me refiero efectivamente a planificarse bien. Así que sí, si lo ocupas a favor, va a jugar para ti bien. Ya, pues entonces, porque te saqué de la pregunta inicial, volvimos, la tarjeta, buenas, que la ocupo a tu favor, y se lo ha ordenado. Entonces, seguiste ordenándote financieramente, te estás ahí manejando las finanzas personales en una época que habían recursos escasos, estabas ahí estudiando todavía, y después empezaste a usar el sistema. ¿Qué pasó ahí de ahí adelante? El sistema, siempre lo entendí, siempre fui desconfiado del sistema, y eso me permitía, en el fondo, entender y estudiarlo bien. En el fondo, decía, aquí, obviamente, eso que te ofrecen un crédito, que toma para acá las opciones, cuando estás ahí trabajando y te llegan por todos lados, dije... Todo el rato, casi que te llaman para ofrecerte plata gratis, buena onda. Exactamente. Y yo siempre fui bien precavido. Ahora, ¿ocupé el sistema? Sí, obviamente, lo palanqué cuando me compré mi primer departamento, cuando hice la construcción de mi casa con un crédito de uso de libre disponibilidad. O sea, obviamente, ocupo el sistema, pero también, como lo anticipé muy bien, logro negociar, obviamente, con las mejores condiciones para poder hacer todos los proyectos que yo quería. Perfecto. Y yo creo que eso te lo da el orden. Yo siempre vuelvo a que si tú planificas bien, te anticipas bien, vas a negociar bien, vas a estar más tranquilo, no vas a estar apurado porque te dicen, mira, está esta oferta, está esta tasa, tómalo ahora, hasta mañana. No. No vas a cerrar lo que te den porque no te queda otra. Exactamente. Y eso es cuando empiezas a ocupar el sistema a favor tuyo y, obviamente, todos ganan porque si tú eres un buen pagador, te vas a... Es un buen negocio también para el banco. Pero yo no sé si soy tan buen negocio para el banco. Para lo que ellos buscan, de alguna manera, que tomes la tasa más alta, que te equivoquís, que te sobren deudes. Yo creo que... Estás sintiéndose un buen cliente para el banco. Ah, pero es parte de... Ojalá que tú... No sé cómo funcionaría en los bancos si fuéramos todos así, pero era la idea. Sí. Perfecto. Entonces, ya. Planificación. Acá me entero que, básicamente, el orden para ti es como el pilar así... El... Fundamental. Que hay que tenerlo ahí bien presente. ¿Cómo es la historia de irse a vivir a la playa? ¿Qué cambia en aspectos económicos? Porque me imagino que hubo un cambio de vida, cambio de niños, colegios, familia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue esa transición de la ciudad a regiones? ¿Y cómo lo manejaste? Porque también uno dice, oye, pero David tiene que transportarse para su trabajo a Santiago, cada vez a la semana. ¿Cómo manejas todo ese tema? A ver, el tema de la conexión con la playa es de hace muchos años. De hecho, me fui a estudiar a Valparaíso porque quería salir de la ciudad. De repente la ciudad... Ahora disfruto más de la ciudad. Aprendí a disfrutarla. Tiene cosas muy buenas. Pero en la época que estaba en el colegio lo único que quería era salir de acá. Y estaba muy conectado con el tema del deporte, en este caso el surf, que es un deporte que practico hace muchos años. Entonces, mientras estuve viviendo en región, en la costa, intenté quedarme allá. De hecho, tuve un negocio, tuve un bar, restaurante, no me fue muy bien. Cerramos la cortina, bajamos cortina. ¿Por qué no te fue bien? Porque nos equivocamos, nos apresuramos mucho en la decisión y no analizamos cómo era la temporada de invierno. Y la locación de ese bar en invierno era muy mala. Es decir, que no había tráfico. No hay tráfico, no hay gente. No hay gente. Entonces, en verano, y aparte que en la época que lo hicimos, que esto fue en Viña del Mar, en Reñaca específicamente, había muy poco flujo en invierno de gente, siendo una ciudad estudiante. Entonces, claro, eso no lo analizamos y lo que nosotros vimos fue el verano y en verano la rompíamos lleno todo el día, todos los días, pero no era suficiente lo que juntábamos para pasar el invierno y tener la operación mínima. Lo de arriendo teníamos que seguir pagando, teníamos que seguir funcionando y al final nos comíamos todo el verano. No es que salimos para atrás, salimos neteados, pero con una mochila experiencia tremenda. O sea, ganamos mucha experiencia con mis socios en esa época, pero tuve que tomar la decisión de venir a Santiago. Intenté quedarme en región, pero fue difícil, esa fue la verdad. Y tuve que dejar el tema de la playa, yo surfeaba en Reñaca, fui un momento presidente del club de surf de Reñaca, estaba bien comprometido ahí, bien interiorizado con la gente allá. Entonces, me vengo a Santiago y acá hago una carrera de ejecutivo en un par de compañías. y por lo tanto lo que hacía era que todos los fines de semana me iba a la playa, prácticamente todos, o sea, eran muy pocos los que me quedaba acá. Es interesante, ahí yo tiro a socio como parte importante de tu presupuesto anual o mensual está destinado a vivir del surf o el deporte o la playa. Claro, el surf te da un montón de... Es un estilo de vida, finalmente un estilo de vida que es muy lejos de lo que veíamos antes de ser un hippie tirado en la playa, el surf se transformó en un deporte que es de alto rendimiento, hay que ser súper disciplinado, es peligroso si lo llevas a temas de olas más grandes y tiene todo un proceso, es bien entretenido y nunca se... Por lo menos yo nunca me he aburrido, mis amigos son bien entretenidos, pero claro, es un estilo de vida, tú andas un poco en tribus, te mueves con tus amigos a ciertas playas, tienes que entender cuáles van a estar buenas, pero siempre estás en movimiento, de hecho conocí muchos países gracias al surf e hice hartos viajes, pero eso, básicamente lo que me ocurría era que mi vida giraba en torno a que tenía que estar todos los fines de semana allá y si no lo hacía, de verdad lo pasaba mal en la semana, era como estoy en poco equilibrio, entonces ya tenía un problema, ese problema de alguna manera la única manera que yo miraba cuándo se iba a solucionar y como nos decía el sistema que funcionaba era cuando jubilara, porque no podía trabajar de otra manera que no fuese así. O sea, cuando llegue a la jubilación voy a poder vivir donde quiero. Pero era muy tarde, era súper tarde, decía, qué pena, entonces sufrí harto, de hecho mi señora es Pichelemina, es de allá, la conocí por este mundo del surf y de hecho era la única mujer que me apañaba en esto porque cuando tenía polola de Santiago al principio me decían que entretenido, el pololo surfista iba a ir todos los fines de semana y cuando estaba el segundo, el tercero, oye, el almuerzo familiar y la sala y el día que me mandaban todo, o sea, no, este compadre es un desastre, o sea, no sé, pero claro, bueno, entonces finalmente empiezo a armar mi día en función de lo que me gusta y se empieza a estructurar. Lo que pasó fue que empecé a tomar ciertas decisiones, ciertos riesgos para construir lo que yo quería. La primera decisión difícil fue renunciar a ese, esa tranquilidad que te da ser ejecutivo de una compañía sólida. O sea, tú dijiste sacaba el sueldo por planilla. Sacaba. Que el sueldo por planilla es adictivo, yo debo decir que es rico porque es como cómodo, tú haces tu trabajo, mientras lo hagas bien te llega tu sueldito y ahí está. Efectivamente. Yo hice un recorrido en una inmobiliaria, el Grupo Patio, una tremenda compañía, increíble, la filosofía de los dueños, de los directores, una cuestión que yo no había visto nunca, una visión tremenda. De hecho, parte de la negociación ellos entendieron que yo necesitaba desafíos, pero también trabajar por objetivo y entendían perfecto cuando habían marejado. Imagínate, esto hace años atrás, 15 años. Yo les decía, oye, viene marejada, anda, mándanos fotos. Eso hubo un agrado, o sea, imagínate, renunciaste a un trabajo además de una empresa que te da libertades que no te da cualquier persona. Fue difícil, fue una difícil decisión. De hecho, tengo participación, pequeñita, en Grupo Patio, me dieron espacio para entrar en la sociedad, lo cual es un tremendo y esto de parte de una compañía en el sentido que te quieras quedar ahí con ellos. ¿Cómo lograste, antes de seguir avanzando con la historia, cómo lograste entrar a una compañía que te entendiera ese nivel y, porque al parecer fue un muy buen proceso que viviste ahí, ¿cómo lograste llegar a Grupo Patio esa parte? Me gustaría también igual entenderla porque de repente alguien dice, oye, yo estoy en un trabajo de mure que lo odio, hay gente que de repente se queda en trabajos que realmente lo pasa mal, después tú hiciste como el upgrade, ya, ahora quiero vivir con mi pasión, pero por lo menos disfrutaste mucho de este trabajo, que a mí me pasó mucho en capitalizarme, yo los ocho años que trabajé, me encantaron, entonces Grupo Patio si quieren auspiciar y capitalizarme, por si acaso, nos falta no hay un auspicio todavía, pero, ¿cómo lograste entrar a un trabajo que pareciera ser soñado? Mira, yo creo, ahí ya es un poco más romántica quizás la respuesta en el sentido que no tiene un fundamento, porque muchas veces yo creo que en la vida uno tiene que mezclar esfuerzo, mucha dedicación, yo diría que el factor que me ayudó mucho fue hacer las cosas bien y salir siempre de todos los lugares bien, puerta ancha, o sea, estar conectado bien con el ecosistema, yo no tenía contactos cuando volví a Santiago prácticamente, nada, desde el colegio que después no lo seguí viendo porque en realidad nunca me conecté mucho porque yo tenía todo este otro estilo de vía de la playa, entonces perdí toda relación con él. Todos los contactos posibles que uno diría. Entonces, claro, efectivamente también hay un tema que puede ser un poco suerte. ¿Qué ocurrió acá en particular? Yo trabajé en Falabella un tiempo como ingeniero de analista en control de gestión, tres años, y ahí conocí otros analistas y uno de ellos, Gonzalo Estelar, se sentaba al lado mío y Gonzalo tuvimos una muy buena relación, trabajamos juntos en varios proyectos y él es amigo del fundador de Grupo Patio. Entonces, finalmente, cuando Gonzalo sabe que yo estoy en el mercado, de hecho quería armar mi negocio actual que es Beweiser, estaba con esa idea, él me contacta y me dice, oye, júntate con Álvaro, mi amigo. ¿Para qué vais a emprender todavía? Ven a conocer esto. Anda para allá. Y de hecho, yo, fíjate que dije, mira, la verdad es que no, porque estoy ya enfocado en el emprendimiento. Entonces, con ese concepto y con la recomendación de Gonzalo, tengo la reunión con el CEO de Grupo Patio, que en esa época era pequeño, estaban recién partiendo. Entonces, también tengo la suerte de llegar a una etapa temprana al proyecto y la conversación fue yo, abrí la conversación como, la verdad, vengo a conversar contigo, pero en realidad ya estoy en otro proyecto. Entonces, con esa relación se dio un poco la negociación, pero también fue en el camino que nos fuimos conociendo y fue una tremenda relación. Me quedé nueve años finalmente con ellos. Súper harto. Súper harto. De querer emprender a nueve años en una empresa. Pero fíjate que ahí fue, y esto lo conté en otro podcast, que ellos me dejaron emprender. O sea, parte, la negociación fue, David, trabaja con nosotros, vas a tener tu sueldo a fin de mes, anda a la playa cuando hayan marejadas, no te preocupes, trabaja por objetivo, no por horario, y puedes emprender. No hay problema. Mientras hagas bien tu pega. Sí, no hay problema, puedes emprender. Y de hecho, ellos me ayudaron muchísimo porque los primeros clientes para avaliar el MVP de VYSEC fueron empresas relacionadas del grupo. Obvio, porque decían, oye, nuestro trabajador estrella armó un emprendimiento que va a ser de oro. Bueno, acá esto es súper importante porque hay personas que de repente piensan que trabajar es simplemente como que tienen como un concepto errado de que, no, yo tengo que hacer solo lo que me piden y a día penita. Y ojo con mezclar conceptos. Para que no piensen que un jefe explotador está bien, no. Uno es quien debe tratar de entregar siempre un retorno tan positivo a donde está que eso va a irradiar. Va a ser que te miren los de al lado, va a ser que te miren los jefes, va a ser que te miren otras empresas, otros empresarios. Normalmente uno es, y uno es el responsable de irradiar ese profesionalismo, esa puntualidad, ese orden, ese lo que sea que te haga destacar y crecer. Porque muchas personas a veces se quedan con eso, no, es que a mí compadres me pagan para hacer esto, yo hago esto y chao, y después me voy a mi casa a ver Fairflix, a ver Mickey Plus y nada más, se acaba el día. Y puede ser, si alguien está muy feliz con eso, está bien, pero en general cuando uno está con esa inquietud de, oye, pero cómo crecen los demás, cómo lo hacen, y uno empieza a ponerse escudos porque dice, mira, debe ser porque es hijo de, debe ser porque, y ojo, que existen los contactos, eso está claro, pero uno, muchas personas no tienen contactos y se los hacen, pero ¿cómo se los hacen? Porque demuestran ser personas que la gente desea estar contigo. Yo tampoco tenía ningún contacto, los contactos de mi papá, mi papá se murió cuando yo tenía un año, entonces quizás me habrían servido si a los cinco años quisiera haber trabajado, 30, 20 años después, nada, mi hermano trabaja en el rubro eléctrico, nada que ver, a mí no me interesó ese mundo, mi otro hermano es periodista, también nada que ver en lo que está, en una agencia de publicidad, pero nada que ver con lo que hacemos, de hecho, nunca he podido trabajar con él porque es una agencia de publicidad que le va bien y tiene unos precios que yo todavía no puedo abordar y yo mis contactos en el mundo inmobiliario lo hice en base a que dije, oye, voy a trabajar en esta industria porque me compré un departamento, lo encontré bonito y dije, quiero aprender de esto, qué interesante y de repente, ocho años trabajando en la industria inmobiliaria, sacándome la mugre y decidiendo, oye, quiero ser bueno en esto, me hicieron ser conocido ahí y después se abrieron oportunidades y hoy día estoy metido en esto, imagínense, de inmobiliario me pasea educación, podcast, influencer y aquí David también ha agarrado varios elementos interesantes que vamos a preguntarle también sobre eso, pero ese paréntesis quería hacer, porque en base a lo que dijo David me parece muy interesante que hay personas que de repente dicen, oye, pero cómo, qué tuvo esa persona que yo no, básicamente uno más que tratar de buscar los peros que te impiden y encontrarlos, porque uno cuando busca excusas las encuentra, pero también si uno busca las oportunidades, las encuentra, entonces se enfoca esa búsqueda en eso, en crecimiento, en buscar oportunidades, en cómo, y van apareciendo estas cositas, es como este famoso libro El secreto que a mí antes no me gustaba, pero últimamente le he dado una segunda vuelta cuando lo leí que en verdad las cosas están ahí y uno las atrae, no es que lleguen mágicamente, sino que uno las enfoca esa búsqueda y termina encontrando las personas que se alinean en ese sentido, versus hay gente que se busca y se junta con pura gente que alega igual que uno cuando está en esa fase negativa y se forman grupos de solo alegar y no generar. Sí, yo creo que efectivamente es totalmente lo que tú planteas y obviamente que ese camino no es fácil, si nadie dice, el descubrir un camino, el construir un camino, el hacerte también que te reconozcan también tu trabajo es un proceso re complejo y esos nueve años no fue que fue como todo, no, fue complicado, tuve que sacar muchos proyectos adelante para demostrar realmente que tenía que estar ahí y otras las cosas que yo hacía que yo pedía muchos desafíos, yo ponía incómodos a la organización, yo ponía incómodos, los ponía incómodos para decir, mira, si no hay otro desafío, me voy a ir al emprendimiento, entonces, ok, te buscamos otros desafíos, así que tomé varios desafíos, control de gestión, planificación, recurso humano, imagínate, sobreinteresante, armaste áreas al final, armé áreas, marketing, en vez de decir yo hago esto, listo, no, fui pidiendo, fui pidiendo, el tema de tecnología, entonces, claro, fueron nueve años de que también vi de cerca cómo una compañía se transforma de una empresa en una compañía, una compañía con levantamientos de capital, o sea, bueno, está todo publicado, o sea, Grupo Patio es una de las inmobiliarias que ha tenido un mayor crecimiento exponencial y también tomaron muy buenas decisiones, bueno, yo ver eso, ver esa agresividad, las tomas de decisiones de cerca, lo difícil que era, obviamente que te prepara mucho después para estar en el emprendimiento y decir, bueno, yo viví varias cosas de esto y mantener la calma, entonces, fue una tremenda escuela también, pero volviendo un poco, porque todo esto es cómo conecto de nuevo con la playa y está todo relacionado, es, con las finanzas para mantener ese estilo, así es, pero claro, me empiezo, el problema es que uno, esa comodidad también te trae algunos problemas, porque decís, bueno, tengo mi sueldo, tengo bonos, puedo apalancarme en el sistema, tengo una casa, ya tengo la segunda vivienda, te empezás, después yo me hice piloto, empiezo a arrendar avión, entonces me empiezo a mover y empiezo a tener un estilo de vía que en algún momento dije, stop, dije, yo no necesito nada más, una de las cosas que entendí es que mi felicidad está más que cubierta, mi familia, mis hijos, que es lo principal, mi núcleo, eso es lo principal, y el resto, si puedo surfear, está perfecto, ya que tenga una casa en la playa y que pueda viajar en avión, ya es como demasiado para mí, es como no necesito más que esto, entonces consiente eso, porque otro camino hubiese sido, bueno, y ahora, ¿en qué empiezo a pensar? y creo que cada uno tiene que ver hasta dónde uno realmente lo material te va a generar mayor felicidad o no, y yo entendí, normalmente esa es una curva que empieza a decrecer mucho, porque uno cuando está en la base del suelo, básicamente, casi que comer te hace feliz, pero después empieza una curva que cada vez tienes que hacer cosas demasiado para agregarle felicidad al, al ecuación, al, y ahí se empieza a conversar, pero yo vi también procesos muy de cerca de proyectos que se fueron derrumbando en que ganaron mucho tema material, pero se les empezó a perder el propósito, también vi cómo se distorsiona finalmente eso que es, se entiende como felicidad cuando ya no se puede satisfacer con nada más, que es, de hecho yo creo que después hay gente que se empieza a rodear con un círculo de personas súper destructivas en base a lo que tú ya estáis generando porque todos quieren un pedazo de ti, eres el generador de algo, entonces ya no sabís si la gente se te acerca porque, entonces yo observando todo eso dije, no, yo tengo súper claro porque mi esencia del surf siempre me mantuvo que estáis, porque en el surf tú qué es lo que necesitáis, una tabla, una tabla, un traje en Chile y nada más, pero fíjate que una de las cosas que ocurre en el surf que en el agua da lo mismo que lo que tú tengas a quien seas fuera del agua, son todos iguales, y ahí todo es en el fondo la cancha se empareja para todo, entonces si realmente querés destacar en el agua necesitas ahí tus brazos, buena remada y nada más, y eso es una cosa muy esencial que el surfista en el estilo de vida también lo va cultivando, ir a la esencia, ir a lo que importa realmente, bueno, con eso dije, qué es lo que me está faltando, antes de entrar en ese camino como que se me iba a distorsionar, dije, tengo que volver a la esencia y quise lo que me ocurre, por qué dejo, porque empiezo a buscar un propósito, la búsqueda del propósito, como ya tenía un poco lleno este tema del desarrollo profesional, estaba más tranquilo, el propósito es lo que me empieza a llamar la atención, es decir, qué voy a dejar, el propósito se traduce para mí en que qué le voy a decir a mis hijos o que mis hijos cuando me recuerden qué van a pensar de mí, en el camino que estaba, que era muy bueno, iba a ser un ejecutivo, de una empresa inmobiliaria que generaba activos, no sé si tiene, sentía que faltaba algo. Tu papá fue un buen gerente de una empresa grande, ese era como el... Sí, y esa historia, ese relato, la verdad es que no me tenía convencido. Entonces, claro, empiezo a buscar ese propósito y estoy trabajando en eso, no lo puedo, o sea, sigo desarrollando, por eso también me conecto en las redes sociales, estoy con un tema de abrir un poco los conocimientos, conocer más gente y salirse solamente el tema del negocio, o sea, me apasionan los negocios, estoy en varios proyectos, pero también le dedico mucho tiempo a esto, a estar conectado con otras personas, a aprender del resto y estar en otro tipo de organizaciones también. Entonces, con esa búsqueda del propósito es que digo, chao, voy a tomar riesgo, dejo esto camino seguro y me voy al emprendimiento que algo de agüita le había puesto porque el grupo me dejó tirar el agüita a la piscina y no tirarme un piquero tan duro. Entonces, bueno, ahí estoy con eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final, también aquí hago otra reflexión, cada vez que he tomado decisiones de mucho riesgo, que yo las analizo, nunca lo que hago es tomar a loca, me lanzo a ver qué pasa, veo todos los escenarios, analizo, pero digo ya, entendiendo el peor escenario y estoy dispuesto a vivirlo, partir de cero, cualquier cosa, reinventarse, estar consensuado con la familia. Eso te voy a preguntar, la familia diciéndote vamos. Mi señora siempre apoyando, diciendo bueno, si hay que partir de cero, partimos de cero, que sería un peor escenario, no pasa nada. Cuando he tomado... Segundo consejo, cásense bien. La Nati también me apoya en todo, nos conocimos los dos con deuda, entonces los dos salimos de deuda. No, es fundamental, tu pareja tiene que ser tu partner, en ese tipo de decisiones por lo menos para mí ha sido fundamental. No podría hacer todo lo que hago si no es porque tengo realmente una partner conmigo al lado en las tomas de decisión, etcétera, y todo compartido. Pero bueno, cada vez que he tomado riesgos, he crecido. La única forma, o sea, veo cuando, veces que he podido crecer en mi vida, en los estudios, cuando tomé desafíos, los trabajos, porque siempre arriesgué algo. Es como la clásica salir de la zona de confort. Siempre. Pero no hay forma de hacerlo esperando que te llegue un desafío porque estáis sentado en el escritorio y no hiciste nada. Es muy difícil. Bueno, entonces, en ese sentido, tomo ese riesgo y me voy al emprendimiento y justo pasa el peor escenario. O sea, estoy en escenarios de crisis, me ha tocado de todo, pandemia, ha caído social. te lanzaste para el 2019. Un poquito antes, pero aterricé. Aparte, fui a aterrizar para tener que solventar un poco la empresa. Llegué colocando lucas yo. O sea, fue difícil y dije, bueno, pero esto es lo que yo quería. Pero bueno, finalmente trabajamos y con mucho trabajo hay que ser restructuristas. Todavía lo sigo haciendo y nos empezaron a pasar cosas bastante buenas. Pero una de las cosas que no me esperaba y ahí un poquito la vida siempre te ayuda, el universo te da un empujoncito, me dio el que yo necesitaba que, si bien la pandemia fue muy malo para todos, en los negocios de tecnología cambió el negocio completo. Entonces nos dio el acceso a decir, oye, podemos trabajar de cualquier lado del mundo. ¿Cá está bien? Y eso lo tomé y dije, wow, si hubiese estado trabajando en la inmobiliaria no hubiese podido hacer esto. Ahora puedo vivir en la playa. Y ahí fue como, obvio que lo tengo que tomar. Obvio que lo voy a tomar. Entonces hoy, todo nuestro, toda esta hipótesis, todo este propósito, toda esta búsqueda se pagó ya con el hecho que yo ya estoy haciendo algo que tenía pensado hacerlo en los 65 años. Entonces ya no puedo pedirle más a la vida en realidad. Entonces aquí para mí todo lo que venga es profit, profit. Yo ya estoy pagado. Qué bueno, qué bonito. Y, bueno, decidiste irte a vivir a la playa. A mí me gustaría que si pudieras interiorizar un poquito en tu estructura como de de gasto en el sentido de tú tienes un ingreso y cuánto destinas como porcentualmente no sé si haces ese ejercicio pero como cuánto ahorro cuánto gastos de la casa cuánto cuentas como también porque me gustaría saber ya que llevo creciendo en esto y tienes orden ¿cómo administras tus lucas cuando te llegan? Y entiendo que como emprendedor no deben ser tan parejas tampoco. No, claro, entonces básicamente toda la estructura toda la estructura de gastos fijos para hacerlo como lo más sencillo mi vía o sea la vía como para pagar tu tu día a día tus viajes el arrendo o sea los dividendos y todo eso lo tengo estructurado en base a lo que sé que me va a ocurrir que es mi sueldo fijo y el sueldo el sueldo de la empresa tu vía yo tengo ese sueldo y eso con eso trabajo eso es lo que construí sobre eso después de cubrir mis gastos fijos y de la familia completo de la estructura dejo un porcentaje de ahorro aún tengo ahorro relacionado a eso entonces básicamente se puede traducir que tengo una estructura un poco liviana todo lo que yo siempre busco son los access en el fondo voy buscando los bonos o en el fondo los dividendos o cualquier negocio que salga adicional por ejemplo las redes sociales se me están monetizando y son cosas que no tengo proyectadas y no las proyecto en mi flujo de caja a los 65 años para jubilar yo tengo esa proyección con el peor escenario con el peor escenario o sea tu jubilación está con tu sueldo fijo fijo ahora el sueldo fijo se entiende en un emprendedor porque es la misma empresa que lo tengo que hacer yo pero yo te podría decir que incluso no es tan pesado para la de alguna manera no es porque tengo que asegurar que a lo menos ese sueldo se pague el de todos los que estamos trabajando lograste hacer que tu empresa genere lo suficiente para que el sueldo fijo tuyo sea un sueldo ad hoc al mercado sí entonces con eso básicamente es como planifico eso me falta a mí también yo en mi emprendimiento todavía mi sueldo está bajo mercado pero es parte de y mis ingresos entran por las redes sociales por ahí me está generando hoy día mi ingreso potente ¿tú no tenés socios? sí tengo socios por los socios que es súper claro o sea en el fondo yo creo que o te lo pagan con participación yo lo que he visto cuando los CEO tienen socios y están bajos que ya nos metimos en un bajo el sueldo de mercado yo creo que eso no es es como hay que transmitir este es el sueldo de mercado este es mi costo de oportunidad ante los socios entonces obviamente se entiende si hay un tema de caja entonces tomo participación porque está valorizada la compañía recomendación si uno aprende en vivo también socios prepárense para la conversa no fui yo no fui yo no pero bueno eso tiene que ver mucho con la estructura de ser ordenado por eso también he logrado hacer muchas relaciones con sociedades con distintas porque si tú miras las participaciones que tengo tú me decís oye pero ¿cómo administráis todo esto? porque las cuentas claras conservan la amistad y con eso se puede avanzar con todos los incentivos correctos que los negocios cuando uno y uno participa funcionen que no se incentive el CEO tiene que ver mucho con eso proyecciones financieras después vamos al crowdfunding que ese tema quería tocarlo también bueno para cerrar simplemente proyectar con peor escenario y todos los ingresos adicionales ¿a dónde van? era para cerrar que no te lo dije inversiones muy bien ¿qué tipo de inversiones? no estoy diversificado de alto riesgo un porcentaje menor a full riesgo o sea esto en etapa temprana hace tiempo en bitcoin le pegué bien de ahí por ejemplo algunas empresas me gusta mucho la tecnología en Estados Unidos pero también voy a ¿ahí te refieres a acciones? acciones ¿ya? sí y también hay un porcentaje importante que se va más tradicional que es en el fondo mantener menos rentabilidades pero más seguro ¿como qué tipo de depósito de plazo? depósitos renta fija ah ya tradicional o sea realmente bien tradicional base sí es importante de hecho los grandes portafolios clásicos como David Swensen si uno lo busca gran parte renta fija es muy común que la gente vaya consolidando patrimonio con un pedacito que lo hace tratar de crecer multiplicar pero sin pero sin arriesgar todo básicamente sí y bueno lo que sí más me gusta hacer en inversiones es trabajar en empresa crear empresa creo que eso es como es donde más rentabilidades he visto entonces la creación de participar en empresa es lo que estoy buscando permanentemente y ahí puedo invertir con capital un poco pero donde más me gusta aportar es con los conocimientos perfecto entonces lo que hago en general lo que hago es bueno hay que hacer un aporte de capital ni un problema pero también valorizo mucho más mi tiempo de participación porque de esa manera puedo controlar o estar ayudando en la gestión o sea tú ayudas a empujar lo que crees que le va a ir bien smart money smart money aquí volvemos a lo mismo cuando uno se hace valioso es muy probable que emprendedores te busquen para que entres en su negocio si alguien es una persona que no le interesa agregar más valor y simplemente se autovalora como hacer una pega que cualquier persona hace estás en el mercado nomás eso es súper importante tratar de entenderlo que a veces suena duro pero es una realidad si uno hace lo que hace cualquier persona o hace lo mismo que hacen 5 millones de personas el mercado de cómo te comparan es contra 5 millones cuando uno empieza a ir destacando porque se vuelve experto en alguna materia porque entrega conocimientos sofisticados de algo incluso en áreas blandas hay muchas personas que su capital es un capital social que es muy buen negociador que es muy bueno para hacer buenas relaciones de todo eso uno puede ir encontrando distintos nichos y hacerse valioso y cosas de porque si no tienes que tener la plata y poner plata en las empresas pero cuando uno no tiene la plata que me pasa a mí yo todavía no tengo la plata porque empecé recién a los 32 años a generar de forma inteligente hoy día me ha pasado también que me han dado participación de empresas sin poner ni un solo peso en la empresa de Estados Unidos del terreno en Estados Unidos yo tengo un 5% de participación solo con cero pesos solo por mi know-how por ayudar por estar ahí presente ayudar en las redes sociales se valorizó en el fondo un paquete de acciones que yo podía hacer en cuanto a como mi persona y como el rol de este de influencia y hoy día me está pasando lo mismo con otra empresa que no hemos cerrado ahí me falta el orden y tengo que tener más orden eso me falta y también un asesor una planilla necesito una planilla podríamos dejarla para descargar en los comentarios y tengo que lograr cumplir el compromiso de dejarla en los comentarios rétenme si no pero una empresa de farmacéutica que me escribió y a mí me gusta el tema de en el fondo yo tengo mucho tiempo mi mamá muy enferma y el gasto de remedio entonces entiendo que las farmacias en general es un negocio que tiene alto margen y esta persona encontró él tiene farmacias y dijo a mí me gustó hacer una idea de hacer farmacias y que esto sea más digital y es como un negocio bien interesante para que las personas accedan a remedios a un 40% por debajo de precio del mercado y dije me gusta y le pregunté al tiro ¿cuánto cuesta el prolopa? que era un remedio que tomaba mi mamá que es carísimo y era bastante bastante más económico de hecho menos de la mitad casi entonces yo dije wow acá hay algo y ahí me dijo yo también no quiero no necesito capital quiero que me ayude con la difusión y valoricemos y vamos entonces pasen esas cositas es súper y sabés hay una tremenda porque tú lo ves lo viste súper claro lo comparto 100% porque me gusta hacer exactamente lo mismo incluso aunque tuviera el capital prefiero ir por cambiar en el fondo capitalizar el tiempo ¿está bien? y también quien lo entiende y la organización que acepta eso los incentivos son súper correctos porque el compromiso tuyo va a entregar lo mejor de ti es un súper buen deal en vez de poner la luga y decir a él qué pasa obvio o en vez de llegar y pedir una remuneración también que está diciendo sabes que ok yo te asesoro pero necesito mi sueldo entonces yo lo que he visto que la estructura de lo que las personas están haciendo es que están negociando demasiado tradicional quienes están dispuestos a arriesgar porque tú estás arriesgando parte de tu tiempo sí porque puede ser que la empresa le vaya mal y no reciba ni uno exacto pero ahí están las oportunidades y ahí es donde realmente se generan las grandes rentabilidades pero obviamente que hay que hacer las cosas diferentes como las estás haciendo tú así que sí hay oportunidades pero hay que cambiar un poquito el suite de cómo voy a negociar con las compañías cómo las voy a mirar y cómo voy a interactuar con ellos y ahí es importante otro datito estas cosas también empiezan a pasar cuando uno empieza a estar un poquito más resuelto financieramente y para eso también hay que hacer un esfuerzo grande en encontrar la forma de generar los ingresos suficientes para cubrir tu estilo de vida en mi caso siento que pareció el tuyo cuando uno empieza a ganar tiene varios caminos uno volverse agrandado por así decirlo y decir oye quiero y estar siempre gastando el 90 de lo que ganas casi entonces ahí poco espacio tienes para hacer cosas o seguir viviendo en un nivel que no se trata de ser abarrete ni austeridad absoluta hay gente que lo logre y genial probablemente esa gente se puede ir a más joven todavía pero no vivir al límite de lo que gana sino que dejarse un gap generoso para poder estar tranquilo en caso de que pasen cosas muy negativas como escenario bueno es que ahí está un poco la trampa del sistema la trampa del sistema lo que te está bombardeando la información permanente es que mientras más acceso tengas a cosas materiales venga a disfrutarlas en teoría voy a ser más bacán voy a ser más feliz es todo lo contrario pero hay que descubrirlo muchas veces yo no sé esto es como súper he visto el proceso por ejemplo por ejemplo ya le perdí el gusto al tema de los autos un momento me gusta me gusta el concepto de un auto porque por el concepto de lo que significa andar en un auto que desarrollar un vehículo son es imposible comprarlo técnicamente porque son millones y millones de dólares de investigación para desarrollar un auto y el hecho que el sistema nos permita acceder a un auto y disfrutar de un motor de una cuestión en un momento me gustaba mucho ese concepto pero en sí no es algo que me atrae pero también cuando he visto ejecutivos míos que yo he visto que sus bonos por ejemplo dicen y andan en un auto súper rico porque yo llego en un skate ando en mi patineta y yo compadre ando en un auto inquisito y digo déjame manejarlo y con eso estoy feliz pero me encanta ver ese proceso pero cuando tienen claro que también tenés que vivirlo para darte cuenta que después vienen otras prioridades si te quedáis en ese proceso efectivamente lo que no vas a lograr hacer es que en algún momento tenés que ponerle un stop al proceso de hasta dónde tú puedes vivir bien estar contento para después seguir generando más la trampa está en que muchos no lo logran hacer y nunca encuentran ese espacio para poder en el fondo negociar tiempo por ejemplo porque necesitan siempre generar ingresos o remuneración y ahí perdí espacio porque alguien podría decir no me pagáis nada pero quiero participación para eso tenés que tener el espacio para poder hacerlo ahora sí que sí al crowdfunding ¿qué es lo que es el crowdfunding? primero en sencillo para ver si podemos explicarlo en peras y finanzas yo sé que algunos me han dicho que falta que hablemos más de peras así que vamos a pasar una pregunta ¿te gustan las peras? me gustan listo resuelto el problema de los fans que querían hablar de peras no pero explicado en simple ¿qué es el crowdfunding? ¿por qué? ¿te parece interesante o no? ¿aplicas a eso? ¿qué nos puedes contar de ese mundo? mira nosotros a ver por experiencia propia tuvimos que levantar capital en algunas etapas de los negocios hay que tener cuidado con los procesos de levantamiento yo estuvimos juntos en una charla de levantamiento capital en donde todo el objetivo era como ¿cómo levanto capital? entonces la primera pregunta como plata, plata ¿dónde hay plata? claro la pregunta es primero ¿necesitas capital? ¿para qué? ¿y qué tesis de aumento capital vas a ocupar? porque hay muchas en ese sentido no todos los negocios necesariamente tienen que avanzar porque está muy de moda decir si estamos escuchando y los mensajes como oh esta compañía hizo un levantamiento oh qué exitosa pero recién hizo un levantamiento y tiene que validar su modelo o sea yo creo que incluso un levantamiento de capital te pone en una posición bien incómoda porque tienes que demostrar y validar una tesis dependiendo de la etapa que uno está entonces lo primero es muchas veces los negocios si realmente es una oportunidad hacerlo escalar y es parte de tu de tu esencia como negocio que para que sea exitoso sea altamente escalable claro y necesariamente los levantamientos de capital son súper necesarios porque no lo vaya a poder hacer ni con los financiamientos propios ni con la caja porque no te va a dar o la deuda que te podría dar el banco relacionado los bancos como que siempre te prestan un paraguas cuando hay sol entonces es como raro crecer con deuda entonces en ese sentido necesariamente ahí tiene mucho sentido salir a levantar capital si estás en esa en ese en ese proceso que tú si tu tu empresa se va a diferenciar porque gracias a ese capital lo vas a ocupar de una manera tal que te va a posicionar en la región en general está muy relacionado la escalabilidad de 20 posicionarse lo más rápido posible hay varias alternativas hay varias alternativas están los temas de los VC los VC buscan obviamente ciertas tesis que de mucho crecimiento exponencial pero también creo que está cambiando las tesis porque estamos viviendo la crisis de las startups que la estamos entendiendo que muchas no dieron las que tenían que dar creo que habían incentivos no muy correctos a ponerle ficha a muchas hubieron inversionistas que se endeudaron para entrar a algunas algunas de las startups con el sueño de hacerse rico rápidamente como pegarle un unicornio todo eso va a generar que este tema se ordene de alguna manera ya se está ordenando y buscar qué tipo de empresas realmente uno quiere ser yo creo que hay que vivir en un equilibrio yo dentro de los pools que participo tengo empresas que no son de tesis de VC que son para quedarse ahí y son dividenderas y son las que queremos con algunos socios decir yo quiero jubilar acá perfecto los inversionistas que entran son todos family conocidos personas que no buscan no buscan multiplicar por 50 ni nada por el estilo sino que y no nos van a dar la presión de que quieren en el fondo que crezcamos 100% porque tendríamos que sacrificar muchas cosas de la esencia y de la experiencia del negocio para hacer eso es decir si quisiéramos crecer al 100% tendría que sacrificar calidad y experiencia con mis clientes algo que no estamos dispuestos pero esa calidad el cliente la paga con la retención se queda y por otro lado generamos muchas barreras de entrada entonces un negocio que tú querís mantener de esa manera y la mayoría de los negocios es así creo que la mayoría tiende a ser un buen negocio que el dueño se quiere quedar ahí y vivir de su negocio por mucho tiempo y le gusta y la apasiona pero también diversificarse en proyectos de alta escalabilidad es muy bueno porque por ahí vienen las grandes rentabilidades que te podrían generar tremenda sorpresa por ejemplo Aper y ahí viene el concepto Aper.co Aper.co nace justamente de esta problemática de los levantamientos de capitales que veíamos los roces que se generan entre las empresas o proyectos que quieren levantar capital y los que te ponen el capital con las negociaciones ¿Qué problemas veíamos? y los vivimos procesos muy largos de negociación que sacan a los founder y CEO un foco del negocio tremendo son traumáticos los procesos legales es un temazo la sociedad el due diligence entender bien que son temazos temazos de tiempo que también vuelven a sacar foco a los que están gestionando el negocio y también el mismo proceso de negociación que muchas veces al tener pocas alternativas te terminan negociando muy fuerte casi que se quedan dueños de la empresa y pierde el incentivo del negocio entonces cuando vimos ese problema lo que dijimos hagamos una plataforma que junte proyectos con inversionistas más retail es decir porque también hay un tema hay muchas personas que quieren ingresar a negocios que no tienen la posibilidad porque no conocen a los founders si alguien quisiera invertir en Power Talent es difícil tengo que yo salir a buscar obviamente claro y alguien podría mirar tu negocio y decir oye me interesa me gusta Pancho como gestiona lo he escuchado porque ojo que siempre las inversiones están más que el negocio a la persona es a la persona quien está dirigiendo el negocio que uno le pone la ficha entonces si tú quisieras invitar a inversionistas sería re complicado y tu pool de alternativas serían algunos que tienen mucho poder de negociación entonces ¿cómo se elimina eso? a través de una plataforma que puedes invitar a muchos inversionistas con fichas más pequeñas en la cual creen en ti no te van a negociar tanto y el proceso es muy ágil porque está todo resuelto digitalmente entonces tú no pierdes foco ni tiempo en estar haciendo levantamientos sino que tú haces el pitch digital se publica y quien le gusta bien y te mete tus fichas el concepto crowdfunding básicamente en sencillo es muchas personas entrando entrando como inversionistas en este caso crowdfunding de emprendimiento o de negocio porque a veces el crowdfunding del factoring existen los crowdfunding inmobiliarios que muchas personas meten fichas en una propiedad y se hacen una sociedad o a través de tokens etcétera pero me gusta a mí me gusta harto el concepto de Aper.co de hecho ahora vi hace poquito una noticia y me acordé de Aper porque caché que Easy Cancha quiere volver a hacer un levantamiento para ya crecer hicieron el primer levantamiento no conozco bien los números pero feliz los invito a que vean Aper.co cuánto fue la rentabilidad desde la primera ronda Easy Cancha levantó cerca de mil millones un monto importante y con fichitas pequeñas 500 mil pesos y se llenó el tiro entonces ya están en la segunda ronda con mayor valorización para seguir avanzando entonces claro se está dando ese efecto positivo y hay otras empresas que ya van a segunda ronda que buena ahora y ahí yo siempre si yo soy súper hay que saber dónde invertir e invertir yo creo que algo en tu potencia hay mucho y creo que también hay que decirlo hay mucha gente es no llegar miren Aper.co investiguen revisen pero son capitales de riesgo independiente que son fichas pequeñas el concepto de invertir ahí es quizás lo voy a perder hago el análisis y todo el tema pero mientras estoy dispuesto a perder eso yo creo que es mi recomendación para hacerlo de otra manera no es que eso es muy importante hay que entender capital de riesgo cuando tú inviertes en un emprendimiento piensas que estás invirtiendo en una startup en una empresita que está comenzando que cualquier cosa puede pasar o sea desde que los socios se pelean y dicen ¿saben qué? no nos vemos ni en la sopa así que se acabó la empresa o sea un tema emocional puede liquidar la empresa o que la tesis de inversión que ellos propusieron en el negocio no funcione porque ellos dijeron supongamos que no sé Boisi Cancha partía con su negocio pero en verdad sabéis que nadie le interesaba andar y la gente quería seguir yendo físicamente a las canchas y ver si había supongamos que hubiera pasado eso no funcionaba el negocio ellos tuvieron en el fondo la visión de que esto se iba a ir cada vez digitalizando más que la gente iba a querer ser ordenada que había un exceso de demanda de personas y oferta más limitada entonces la gente iba a querer reservar bien e hicieron esta tecnología básicamente muy interesante entonces pero todos los emprendimientos y todos los creantes piden levantar capitales porque ellos tienen un sueño tienen una visión una tesis de por qué les va a ir bien que tienen probablemente varios fundamentos en algunos estudios que ellos realizaron pero nada es certero acá es y menos en el emprendimiento el emprendedor normalmente es como para decirlo va a ir a descubrir América y puede ser que no exista América va a ir con la antorcha tratando de hacer un nuevo negocio entonces es importante entender ese concepto del capital de riesgo así es así que nada más feliz ahí upper.co voy a aprovechar upper.co su publicidad si quieren ser apoyados del podcast pero sí siempre conscientes de que es capital de riesgo así que ese es el concepto crowdfunding nosotros creamos esta plataforma es otro de los emprendimientos que estoy participando con Eduardo Pérez de Castro que es el CEO le metimos ahí un poco de tecnología blockchain para temas de seguridad estamos trabajando con harta tecnología y la verdad es que han dado bastante bien pero ese negocio tiene la tesis de alta escalabilidad a diferencia de otros que estoy ese negocio básicamente lo que ya que estamos validados mientras más inversionistas y más empresas estén tú desde cualquier lugar puedes estar en toda la región y puedes explotar porque lo único que necesitas estar trabajando en un computador los desarrolladores todo el tema de seguridad y puedes explotar entonces claro dependiendo el negocio es para qué levanto capital y a qué nivel cuidado con con siempre buscar que el aumento de capital es bueno para el negocio no necesariamente perfecto bueno ya con eso yo creo que estamos hemos hablado hartas cositas espero que le haya gustado este invitado como siempre recuerden seguirnos debería haber dicho esto al principio porque a muchos se han herido y no vieron hasta acá pero recuerden suscribirse la campanita para ver más capítulos si tienen algún comentario que quieren saber o que les gustaría que invite algún invitado en particular déjenlo en los comentarios yo sé no sé si me está escuchando porque no me acuerdo cuál era el nombre de la persona pero alguien me dijo como hace tres capítulos oye por qué no invitas a David y yo se vienen se vienen sorpresitas así que sigamos aprendiendo y muchas gracias David por participar muchas gracias por la oportunidad felicitaciones por el podcast creo que totalmente necesario para seguir aprendiendo lo escucho así que agradecidos por la invitación y a los chiquillos ahí también que los conozco siempre ahí detrás de las cámaras gracias 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 Gracias.